que van divididos de dos en dos, Nahuara que se prepara, prepara a los cuatro jugadores, tapa las posibles salidas, se empieza a complicar Nahuara, Ludo, Lachetren, Gb Tren que lo quiere revivir, empieza a revivir a su compañero, lo puede levantar, Nahuara que se planta duro, Shuke con la de dos tiros empieza a quemar paredes, Gb Tren que empieza a responder, Shuke termina en el piso, todos miden en el piso, y Tornado que tiene que levantar a su compañero, eliminado Tornado, Tommy Complicado, eliminado Tommy, un solo integrante para Nahuara, MMA que aprovecha, quiere dar el knockout definitivo, se lo termina llevando, todavía queda uno, cuando lo vemos a Nacho que lo terminan derribando, lo terminan mandando al más allá, y MMA que se para muy duro, busca al último integrante de Nahuara, no lo puede conseguir, se encuentra Shuke en la parte de abajo, quiere pasar desapercibido, es un momento muy intenso, 4 vs 1 Donato, que mal momento para Nahuara cuando había arrancado con todo. Así es crack, y ahí Shuke se va por completo, hablábamos de Nahuara con sus 5 partidas ganadas, y es el primer equipo que se va en esta primera partida, e increíble que el de 24k se salvó, llegó... Los chicos de Viru Gaming que tienen gente de la delante, Breyka que se empieza a defender, el oso que está furioso, pega al primer garrazo, lo terminan llevando a Luka, lo terminan eliminando, queda Speed, queda Hacker, Shoker que tiene la carreta ganadora, la quiere dar, le empieza a apuntar, tira de 3, no puede encestar, por ahora se complican, pero los osos están indomables, la madre Rusia que da reparo a los osos, en la parte de arriba lo tenemos a Walla, Walla que lucha por Escocia como William Walla, pero lo terminan eliminando a Jevesada, 22, que termina en el piso, queda Loki, el multiverso que se hace presente, y Walla que quiere acompañar, recibe daño por detrás, pega un buen cabecero, no lo puede derribar, el Shoker que no le tiene miedo a Batman, menos miedo le va a tener a Wallas, Walla queda como único integrante, el oso que está dañado, el oso que no encuentra la miel, la dulzura que se va yendo de a poco, cuando los chicos de God están sufriendo, MMA que está pegando, X3X que termina dañado, pero Gotisport se nos va en la octava posición, Donato. Así es, estaban robando kills, veía que los tumbaban los de Breakhead, pero los de God se los robaban, y llegó Newstar, y MMA acaba de bajarse a otra escuadra completa, no, MMA empieza la copa con el pie derecho increíble, y ahora fíjense, porque Newstar también está reventando a Virus Gaming, le quedan creo que un jugador o dos, y estaba viendo, mira, no, no hay chance ahí, no hay chance de escapar, después de que tú casteas Puni, cuando hablo yo, me siento muy mal, la verdad, la verdad, me siento muy mal, tremenda granada, tremenda granada, contemporizador, perfecto para matar a los últimos de Virus Gaming, si no me equivoco, ¿verdad? Pero decía, decía que cuando tú casteas, caray, ya me pongo triste yo, porque lo haces muy bien, tú eres un duro, 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 inspiración para todos nosotros, cuando lo veíamos, a Chihuahua, que temporizaba, eliminaba al Virus, eliminaba, no era el COVID, pero era la inyección necesaria para eliminar al Virus, la estrella que está brillando más que nunca, Ochi que empieza a pegar, Foskin que termina rematando, a MMA su ex eSport, la estrella que trata de brillar, queda solamente gol, queda M8, 2B, nombres raros, sí los hay que se ponen estos jugadores, a veces es difícil el oro que deja de brillar, termina en el piso, MMA con dos jugadores, cuando van quedando tres equipos, siete personas, todos luchando, nada más queda Oji, MMA, y creo que el de 24K que sobrevivió, Pune, sigue vivo. Es impresionante, 24K, que pone todo, lo terminan eliminando, Peyton se lo terminaba llevando, le pegaba el golpe de nocap, Ochi que va por el Buya, 13 kills que tiene MMA, quien le quita lo bailado, pero Ochi que va con todos los integrantes de BBA que quiere catar Buya, lo terminan eliminando a MMA, y los chicos cantan. Están sufriendo neutral contra God, y creo que God está reventando, ay no, tenía que hablar, tenía que hablar yo. Es unida y vuelta, es unida y vuelta Donato. Creo que nada más queda uno, ahora son dos, uy, uy, uy. Dos padones en este momento, sufren los dioses, sufre la estrella, importante enfrentamiento en el inicio, los chicos de Newstark que se lo quieren llevar, solamente queda Nacho, lo terminaban derribando, con la granada a Rabu y Abega cuando trataba de recuperarlo, dos estrellas vivientes contra el dios del rayo, pero lo termina eliminando a M82B, llega su compañero, para pegar desde atrás, se lo termina llevando al gran Nacho Gotisport eliminado. Los cuatro, ¿eh? Los cuatro, el solo. Los cuatro, en la próxima sala, si sigue jugando, por ahí no está jugando tan agresivo, si decide jugar más agresivo, cuando veíamos la insanez de ese tiro que le pegaba en la cabeza, Teo, el todo creyente, era mala granada. Él creía, pero tanto no le sirvió, Mali que termina en el piso, empieza a sufrir, Aycon, X3X que pierde un jugador, Aycon que también pega muchas X, que empieza a responder, lo tenemos a Tukas, Tukas que adelanta con la MP5, BTR9 que termina sufriendo, logran derribar al rival, cuando Tukas pega, pega, pega muy duro, y Teo quiere reconfirmar la kill, todavía quedan 10 equipos, 27 personas, vamos camino a la quinta zona, va cerrando, X3X que termina eliminado, cuando molestaba, Yustar que termina eliminado, ¿cuánto eliminado que tenemos Donato? No sé, de repente murieron 3 equipos al instante, Teo que se hizo la triple, y ojito que Lucifer tumbó a 2, las granadas con temporizador puni, van a ser las protagonistas yo creo en esta copa, porque ya la saben usar, no es tan complicado, le pones ahí el temporizador, y le metes un tiro como basquetbol, y cuidadito porque está por aquí MMA, vivito y coleando con 5 kills, y Virus Gaming también se va eliminado, cuando venía a hacer un Buya y las granadas, que tienen un gran protagonismo, Real, y no sé si estarán usando Manu, amiga, creo que tal vez sí, porque son las que llegan más lejos todavía, la mascota esa que te pone modo Michael Jordan, funciona muchísimo, y mira que Dragons también ya creo que se fue eliminado, uno de los jugadores, nada más quedan 3 equipos, y nada más y nada menos que MMA, 24K, y creo que otro más, creo que es Kong, creo que nada más queda uno de Kong, si MMA gana otra vez puni, están locos, ojito, intenta MMA llegar, pero está parándose muy duro, ya tienen 7 kills, van en busca del Buya, tienen 4 jugadores, quedan 3 rivales vivos, divididos en 2 grandes grupos, va MMA por la victoria, termina eliminado, ahí vemos que quedan solamente 2 equipos, 24K que quiera defender, pero no termina eliminando, MMA, que se escapa en la puta, y canta, y Naguara, que tiene que cuidarse, tiene que sumar, y creo que Naguara esta la va a jugar distinto, la va a jugar muy concentrado, Kong, que empieza a pegar, empieza a derribar, Tornado que termina en el piso, que Besada también termina en el piso, sufriendo por los dioses, Gotisport pegando muy duro, Newstar que está brillando, se suma mucha gente, los chicos de Kong que llegan, Newstar que termina eliminado, la estrella, se opaca, se apaga, en el ocaso, y los chicos de 24K, que van por todo Donato. Está pasando exactamente lo mismo, que la primera partida, Naguara consigue matar, a unos cuantos jugadores, y llega a otra escuadra, para intentar fastidiar, esa oportunidad de quedar vivos, y mírate Arturo, que ya fue tumbado, y también fue rematado, uy ya soltó el mouse, soltó el mouse, se vio como Arturo soltó el mouse, cuando lo mataron, no, pobrecito, y apagó la cámara, seguro, no, le cambió la cara. Termina, enojado, Naguara que quiere, aprovechar el impulso, tiene un jugador más, Zoni que se está curando, Tommy que va adelantando, 24K que empieza a sufrir, Tommy que pega, Zoni en el piso, Tornado que queda único, sobreviviente, y lo terminan confirmando, 24K que sufría, Naguara nuevamente, eliminado en la posición 11, le pasó lo mismo, que en la primera partida, para que vean, tengan cuidado, Nus, en pirotecnia, puede ser muy peligroso, recomendado, Poro G, que termina saliendo herido, y eliminado de esta zona, mira, mira, otra triple con granada, lo que te digo, o sea, es lo más, a veces provoca comprar, en vez de paredes, muchas granadas, realmente, te bajas, a demasiada gente, en pocos segundos, crack, y encima, si usan la mano, amiga, crack, no sabes como las granadas, llegan hasta Kalahari, loco, increíble, increíble, lo de God, una triple kill, pero no pudo rematar, aunque igual, igual una triple kill, es espectacular, a ver, si van a rushar de una vez, no tienen miedo, rushan sin miedo, sin miedo, dos contra dos, eh, el de muchas X, está a un tiro, y esto va a ser, creo que una, buena reventada de God, hacia, los cracks de no más, por idea, se me olvidaron, Pune, los de 50 X, ¿cómo se llama? Icon, ¿no? Icon Gaming, sí, muchísima X, nuestro querido Juan Carlos, que terminaba eliminado, Juan Carlos, impresionante, el Duca, el piso, 24K eliminado, los chicos de Virus Gaming, Dafonseca, contento con este rugeo, Viru que empieza a adelantar, cuatro kills para ellos, prepara la granada, mira, la bombita, la bombita, cuanta granada, Icon que empieza a pegar, God que termina sufriendo, lo elimina, la Ramu queda con un solo jugador, Icon que termina eliminado, quedan tres equipos, God y por eliminado, en la cuarta posición, tenemos el último enfrentamiento, quedan seis jugadores, quedan tres equipos, Milito y el Profe, que van por la victoria, lo van a buscar a Luca, le tiran un par de granada, lo terminan eliminando, Virus Gaming, que termina sufriendo, el de muchas X, el de muchas X sigue vivo, pensamos que, no, 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 ya lo mataron, es otro que tiene también X en su nombre, no, cuánta gente tiene tantas X, Dios mío, se llama, no sé qué, XXX, queda X3X también, y se lleva la victoria, se lleva el Buya, no sé cuántas kills se hicieron, pero increíble, no lo sé, pero va a cerrar en campo abierto, Puni, tienen que saltar de las garitas todo el mundo, ay Dios mío, ay Dios, tenemos Virus Gaming, que tiene un poquito de posición, 24K, que está rozando la posición, el chino que empieza a pegar, VTR, que también está pegando, logra una kill, lo terminan derribando al piso, dos kills para los chicos de Korn, están sufriendo, llueve en granada, Chihuahua y Nike lo termina derribando, Padilla, que pega, doble kill, queda solo y sigue disparando, el tabón que prende fuera de todo, una triple se hizo, Cali si estaría orgullosa de Padilla, no, cuatro, se hizo cuatro, ah no, el solito, el solito se hizo cuatro, y un tar se fue eliminadísimo, tornado que está pegando, tornado que va creciendo, encima sin casco, Pune, sabes como le da un tirado, yo entiendo lo que quiere hacer, él quiere que 24K descienda, para él recién ahí puede bajar, hacer alguna kill y molestarlo, pero quiere intentar la zona que le empieza a pegar, no tiene cura Pune, ya está muy complicado, 150 que termina pegando, no hay cura que le venga bien, siete equipos, Nahuara se va a terminar despidiendo, en la séptima posición, eliminado, eliminado, le metió dos francazos a los de 24K, que los fastidiaron, pero no pudo, aún así no pudo, Virus Gaming, que está con muy buena posición, y creo que tienen que esperar nada más, que los demás vengan a por ellos, y Milito tumba, y revienta al último de 24K, y ojito porque Virus Gaming, creo que está en la mejor posición, tiene que subir X3X, tiene que subir Kong, tiene que subir Dragon, Padilla que sigue aguantando, para que Virus Gaming lo reviente, y ya está, este que está aquí creo que es Speed, porque siempre que ponen a Speed, ponen la camarita del chamo, así que yo creo que sí es él, ojito, fíjate que están usando mucho, la Woodpeaker loco, los jugadores de PC, solamente hacen eso, porque es que los de tablet, no juegan con Woodpeaker, los de teléfono juegan con Woodpeaker, los de PC, es que se la juegan con Woodpeaker, y ese BD, cuidado que está apuntando por ahí, uy las bombitas, no caray, lluvia de bombas ahí, eso es un bulla muy fácil, yo creo que tienen toda la de ganar, porque tienen la altura, tienen la posición, quedan tres equipos, ocho jugadores, pero lo terminan derribando a Luka, lo terminan levantando a Luka, X3X que termina en el piso, quedan dos equipos, Virus Gaming que tiene toda la de ganar, lo termina eliminando a King Kong, Godzilla con Virus Gaming, que termina cantando, a no ser que lo haga perfecto, y ya está sufriendo Icon, y está Breakhead aquí abajo, que le parten la cabeza a Loki, que le parten el pecho a Loki, y van a rusher con Doble Vector sin miedo, Doble Vector sin miedo, y se meten de una vez, Thomas que tumba a uno, y Speed también tumba a otro, quedan nada más, ¿cuánto? Nada más queda uno y está escapando, ay Dios mío, ahí Breakhead escapa crack, escapa Breakhead, y cuidado porque aquí están los que les dije, no, pero parece que se entraron en oposición, que parece que no tienen problemas, Virus Gaming parece que entró sin problema, fácil y rápido. Icon que termina eliminado, MMA eliminado en sexta posición también, cuando el último integrante Payton, se terminaba eliminando, Thomas que está pegando, Thomas que termina eliminando a uno de sus rivales, a Icon Gaming, ahí, ah, me está poniendo como la repetición, termina en el MMA, Breakhead eliminado en la quinta posición, quedan cuatro equipos, trece personas, Virus Gaming desde arriba, los mira todo, empieza a disparar, X3X que se mantiene en la garita, los chicos que tienen que buscar la rotación, porque desde ahí, no van a poder ser demasiado, yustar que también termina eliminado, en mano de Gotisport, te dije que Gotisport, tenía buena posición Donato, apareció, apareció, y cuidado porque están los cuatro vivos, pero le parten la cabeza a Rasmus, aunque Vega y Kloof tumban a dos, y cuidado porque X3X, sumó un montón, y estaba en el top dos, pero también Virus Gaming apareció, así que el que gane esta partida, si es Virus Gaming, o es X3X, se puede poner en el top uno, si es que tiene muchas kills, porque MMA murió, así que cuidado, porque puede ser la primera de Got, y ya tumban a TDAH, y también tumban a Hacker de Virus Gaming, cuidado porque el Franco aquí, es muy importante, y Gotisport revienta todo Virus Gaming, nada más queda uno creo, nada más queda uno de Virus Gaming, y también quedan poquitos de X3X, ay Dios mío, Gotisport con los cuatro vivos, Got con posición, nada más queda uno, y se eliminan todos, GG para Got, y eso que es, Puri es un queso, ¿qué es un queso? No, ah si es cierto, estoy todo perdido yo, es que como, me quedé pensando en el helado de Arturo, a ver que sabor iba a escoger, loco, y cuidado eh, porque está nada más, creo que Fox King de OG, y esto puede ser, la primera oportunidad de Naguará, para empezar a sumar, pero hay gente, gente en la montaña, fastidiando, tornado insano, tornado insano, sin siquiera apuntar, solamente disparando, y arriba, venga Che para acá, venga Che, no les da, no les da, pero si le apunta bien eh, creo que están muy lejos, no lo sé, cuidado en la retaguarda, porque le va llegando gente, el equipo ese es el del chino eh, el del chino, ¿cuál es? Breakhead, no sé cuál es, el del chino, Kong, Kong es el del chino, ahí está, Yuruba que le parte la cabeza a Travis, creo que bajaron a dos, del equipo de Dragons, confirman la kill de Sioux, tornado que sigue reventando, con esa W, tiene nada más y nada menos que cinco kills, se encendió el brasileño, el duro, y cuidado que Kong está subiendo a la montaña, pero si te alcanzan el disparo de tornado. En esa complicación también los puede complicar Nahuara, esto es una cadena, una reacción en cadena, por eso tienen que tener cuidado, Juruba que termina en el piso, los chicos 24K, también pegando, todo luchando por el centro de la zona, quedan 10 jugadores, Juruba en el piso, tornado pegando, RTC, que termina eliminado, 24K, quedan tres equipos nomás, Donato, tres. Así es, y está subiendo rápidamente God, tiene chance porque Breakhead, se está peleando con Nahuara, Nahuara se está peleando contra una parte de God, pero si suben lo pueden hacer, nada más quedan tres equipos y dos de Breakhead, y creo que uno solo de Nahuara, así que son tres contra dos contra uno, hay chamo que Puri tiene razón, las estadísticas, las estadísticas no fallan, God Esports se lo va a llevar, la segunda partida, no puedo creerlo, es que Puri es Puri va el futuro, Puri va el futuro, Breakhead que se muere eliminado, y rápidamente, God Esports se lleva el segundo, bulla, 25 puntos, porque MMA y X3X quedó eliminado muy, muy rápido, God Esports de cuarto, 24K de quinto, con, quedó de sexto, lo que te dije, Nahuara si subió, mira, Breakhead, top 7, OG top 8, Nahuara top 9, Newstar 10, Dragon 11, y Icon, que fue el equipo que menos rindió, igual que Nahuara, pero Nahuara al final, hizo un poquito, y subió mucho, expuesto.